Minutos después de las 6 de la tarde de este martes aparece en imagen un hombre de casco La calle es San Alfonso en pleno barrio Meix Busca conversar con un guardia de seguridad Es que vinieron dos tipos, preguntaron por, creo que era el guardia de ahí del local Y preguntaron por él Después de conversar brevemente y de despedirse de la mano del trabajador El motociclista se da vuelta y dispara El guardia de nacionalidad venezolana falleció tras recibir los disparos en una secuencia estremecedora Conocía al hombre de casco a su víctima Testigos apuntan a que lo buscaba por su nombre Y las investigaciones no descartan que se trate de una forma de sicariato O un posible ajuste de cuentas Hay ciertos elementos que son llamativos en este caso particular Por lo mismo se está viendo que hay ciertos modos operandis Que tienen que ver más con asuntos relacionados con el ajuste de cuentas Pero creemos que esto no le quita gravedad al asunto Toldos azules que simbolizan el caos de un barrio comercial y gastronómico Meix vivió hace algunos meses un operativo policial inédito De limpieza del comercio ambulante y de descontrol Que deriva generalmente en delincuencia La mala noticia es que retornaron los puestos ilegales Y como vemos con el asesinato La violencia también No se está gustando de tierra de nadie ¿Se acuerda que era un momento que sacaron los todos? Claro, pero lo estallaron Chávez, pues justo en esta fecha No traigo celular de partida, bien guardada la plata Y hoy día vine con banano Pero yo habitualmente ando con pantalones con bolsillos grandes Y me meto ahí ¿Y banano adentro de la ropa? Sí Claro, metí entre los calzones ¿Cuándo habíamos visto eso? No hay ninguna seguridad Imagínate un calzón cortico Y me metí entre los calzones ¿Con qué? El banano entre los calzones Es que aquí se presta para todo Porque tú lo echás ahí Y te quedás ahí marcado Porque está ahí en contra de ellos Entonces ¿Y qué le parece el retorno también de este tema de los toldos azules? Eso no se va a terminar nunca Comercio aledaño a Meix Grandes tiendas de Alameda La compleja conurbación Santiago Estación Central Contratan guardias privados Para evitar hechos de delincuencia en sus locales Aunque muchas veces eso no basta Es conocido por todo que la población ha aumentado Tanto la migración Y a medida de eso se infiltra mucho la delincuencia Prácticamente son bandas organizadas Que especialmente la línea lo que es Alameda La línea Alameda que se comprende digamos Entre lo que es el Metro República Hasta si la parte de Universidad de Santiago Nosotros hemos dicho que el plan de Barrio Meix Es un plan que se ha sostenido desde mayo hasta la fecha Que también ha tenido algunos lugares específicos de intervención Y lo que ocurrió el día de ayer No es dentro del cuadrante En el que tenemos la mayor cantidad de presencia policial Tenemos una serie de mesas legislativas Pero también en coordinación Con las diferentes empresas de comercio Moles y otros con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad Tener más y adoptar nuevas medidas En el ámbito de tecnología que vengan a aportar Hasta el momento carabineros del OS9 Y laboratorio de criminalística Trabajan en más pistas Que permitan dar con él o los autores De un crimen que otra vez pone a Meix En el epicentro de la violencia capitalina